La Ciénaga del Rincón La construcción en su periferia de un parque lineal de observación del lago, que deberá ser inaugurado en diciembre. Su agua será tratada, cristalina, con peces, acta para lanchas turísticas y prácticas deportivas acuáticas. Su entorno tendrá árboles, palmeras y un muelle para abordar las embarcaciones. Su aridez y tristeza de ahora se convertirán en unos meses en un sitio fresco, navegable y de recreación. Esperemos entonces. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.